Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Miércoles 2 de mayo, Saúl Méndez explica las cifras en que se basa nuestra justa reivindicación Sin obrero, esas obras no se pueden realizar La campaña de odio no le informa al país que en los últimos cuatro años Sumado en la construcción se generaron 36.000 millones Y con el convenio colectivo actual, de esos 36.000 millones Solo se destinaron a sueldo y salario 5.900 los empresarios se metieron en el bolsillo 30.000 millones La huelga se mantiene como medida de acción contundente Para enfrentar esta posición tozuda de los empresarios Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Palabras de Saúl Méndez sobre la mesa de negociaciones Los empresarios insisten en esta miseria Esta miseria es inaceptable para los trabajadores de la construcción Hoy ratificamos la huelga Nos inspiramos en la lucha de Chicago en 1886 Luchamos igual que los mártires y las masas en Chicago Por salarios dignos, por condiciones de trabajo adecuadas La huelga sigue, la unidad, la disciplina Y fundamentalmente nuestro poder organizativo Debe llevar y conducirnos a los salarios dignos que estamos reclamando La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador